En 1972, un comando compuesto por cuatro de los mejores hombres del ejército americano fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. No tardaron en fugarse de la prisión en la que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por el gobierno, han venido a Madrid para presentar la película del equipo a tan-tan-tan-tan. Porque creo que te hará mucho mejor las perlas que el gol. De que se pierda en mi rato. Bradley, tengo un presento también para ti. Espero que no te preocupes, Jessica, mi número de teléfono. Gracias. Gracias por ver el video.